Amigos de Primo Perú TV, estamos aquí en el Habán Premier de Atrapado en mi mente y no podía faltar. Estoy con Steffi Gammonar y el gran Raúl Romero. Chicos, ¿cómo están? Felices, felices, contentos de verte, de encontrarte como siempre, se hacen todas. Felices, queremos saludar a toda la gente de Primo Perú TV. Y felices porque estamos en el Habán Premier de esa película. Queremos muchos a los actores, Andrea Luna, Sebastián son lo máximo. Tenemos mucha expectativa, la verdad, por esa película. Así es. ¿Has visto el reed, las escenas que se manejan, todo este? La verdad es que esta película tiene muchas expectativas porque aparte va a tocar piel. O sea, es un mensaje muy grande en las cuales se están llevando. Y aparte es un gran reto, dos actores haciendo todo esto. O sea, de verdad, va a estar recomendada. Todavía no la hemos visto, estamos con todas las ansias de verlas, pero vamos a ver. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, sé que los actores se van a lucir, que van a brillar. Por lo poquito que he podido ver en el trailer, pero sobre todo porque conozco la trayectoria de preparación que tienen. Son grandes actores. Sé también que el público se va a emocionar porque es un tema fuerte, ¿no? Que pasa en nuestro país y que tenemos que dejar como mensaje para todo el mundo. Así que quiero invitar a toda la gente a que no se pierdan esa película. Vengan a todos los cines, a toda la gente de Premium Perú TV, vengan a ver la película Atrapado en mi mente. Así es chicos, ¿y sus proyectos en qué están? Coméntenle a todo el público. Así, no se olviden de ir al Gran Teatro Segura. Hemos reinaugurado y hemos vuelto con la obra Nací para quererte, de preludio. Una obra maravillosa, un musical peruano. Y están todos invitados en el Teatro Segura jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Algo más para acotar? Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Estefany Gamonal. Aparte, yo soy directora de las Queens, es un equipo de baile grande que hemos estado hace poco también con el grupo 5. Y bueno, ahora también estamos con varios artistas como Álvaro Roth. Y se vienen algunas cositas chéveres con artistas internacionales. ¿Redes sociales? Estefany Gamonal. Arroba Raúl Romero Valle. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!